El diputado por el partido de la Liberación Dominicana PLD, Juan Suazo, dijo que ante los procesos electorales eran respetados a diferencia de hoy, donde se violan los procedimientos según él. En tanto, que el diputado Luis Enríquez consideró que si los partidos necesitaban tiempo, había que dárselo. Cuando se fijaba una fecha, como le llamamos fechas fatales, eso no se violaba. Las fechas se respetaban, los plazos. Más sin embargo, todo estaba listo para esta noche ya, después de una segunda prórroga, nosotros como partido para depositar en la Junta. Si es para que se fortalezca la administración de la próxima resolución de febrero, bueno, pues está bien. De su lado, los congresistas del PRM consideraron la prórroga como una práctica normal del proceso electoral. Es normal en tiempos de elecciones que los partidos pidan prórroga para cualquier procedimiento. En esta ocasión, los procesos de alianza han sido mucho más amplios que en ocasiones anteriores. En el caso, por ejemplo, del PRM, establecido un bloque de alianza con una cantidad de fuerza que sobrepasa los 20, que no había existido en la República Dominicana. Y lo más importante es que la Junta pueda tener los plazos para que cada partido pueda completar su boleta. Los diputados del PRM agregaron que en todo proceso electoral la Junta debe actuar apegado a los procesos, pero siempre en consenso con los partidos. Para Telenoticias, Wilson Mejía.